¿Cómo puede ser que te ayudo a tener mis placeres? Te aprecio mucho, te aprieto mucho, te reempleo mucho, te quiebro mucho, ¿cómo puede ser que te alborote mi soledad? Te quiebro mucho, te aprecio mucho, te pego mucho, te piso mucho. Yo te quisiera saltar, te voy a atormillar, te voy a herir un poquito más. Te quiebro mucho, te aprecio mucho, te aprecio mucho, ¿cómo puede ser que te alborote mi soledad? Te quiebro mucho, te aprecio mucho, te aprecio mucho, te aprecio mucho. Yo te quisiera saltar, te voy a atormillar, te voy a herir un poquito más. ¡Suscríbete al canal! Yo te quisiera saltar, te voy a atormillar, te voy a herir un poquito más. Te aprecio mucho, te aprecio mucho, te aprecio mucho, te aprecio mucho, te aprecio mucho. Te aprecio mucho, te aprecio mucho, te aprecio mucho, te aprecio mucho. Te aprecio mucho, 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 te aprecio mucho